¿Por qué es importante vacunar a los niños? Los pediatras colaboradores del programa Prevenido el primer paso para la vida, avalado por la Federación de Asociaciones de Matronas de España, nos informan de la necesidad y de las ventajas que tiene la vacunación infantil. Las vacunas pediátricas son sin duda el avance más importante de la medicina desde que la medicina existe. Las vacunas pediátricas han sido y han generado un mundo nuevo en la historia del hombre. Se sabe que las vacunas junto a la potabilización del agua han sido el mejor avance de la medicina en toda la historia. Gracias a las vacunas hemos podido erradicar enfermedades como la viruela, estamos a punto de erradicar enfermedades como la polio. Entiendo que probablemente sea uno de los avances en la historia de la humanidad más importante en lo que comporta evitar enfermedades y sobre todo evitar padecimientos. Y es el producto que más vidas ha salvado porque ha evitado muchas enfermedades infecciosas y por eso hoy en día, por ejemplo aquí en España, tenemos una mortalidad infantil mínima y en parte es gracias a la mejora en la alimentación de los niños pero sobre todo por los programas de vacunas que hemos instaurado sistemáticamente en España.